Tenemos la review tan esperada por todos de la Minion que ya les había adelantado las últimas semanas en las publicaciones del Instagram. Bueno, lo que están viendo en pantalla es un pequeño resumen. Son la marca de los componentes que va a llevar esta impresora. Les recuerdo que ya la tenemos a fecha de diciembre totalmente operativa y funcional, demostrando lo que esta impresora hasta ahora nos viene ofreciendo. Es una impresora en formato pequeño, una impresora cartesiana donde tiene grandes características y puntos que les voy a ir comentando más adelante. Lo principal de esta impresora sin duda es el tema, la velocidad y la rigidez que viene a ser uno de los puntos más fuertes y que nos ofrece unos detalles en las impresiones. De verdad que no van a decepcionar a nadie. Vamos a arrancar ahora mismo para explicarles todos los componentes, todo lo que ha sido el tema del montaje y cómo hemos ido avanzando las últimas semanas para las diferentes pruebas que he estado sacando para esta impresora 3D cartesiana de pequeño formato y súper importante. Con gran velocidad de impresión que al día de hoy me ha dejado sin palabras con las velocidades que estamos sacando con esta impresora 3D. Lo primero que quiero empezar y dejar claro es toda la parte de la información técnica y muy clara y precisa que tenemos en la página web. Bueno, les voy a dar toda la información de la página web para que puedan ver un poco que no solo venden el tema de impresoras 3D. Bueno, lo primero tiene la opción del kit completo que lo ven aquí en pantalla. La opción del kit completo son 599, prácticamente 600 euros. Yo he comprado lo que es la versión, el kit mecánico que ahora le van a ver en pantalla para que puedan ver un poco toda la información que trae. Bueno, aquí tienen claramente que puedes la opción de customizarlo y prepararlo si quieres cambiar algo del hotend, de la estructura. No, porque siempre va a ser lo mismo lo que es el tema del extrusor. Bueno, lo que es la parte de las fotos, tal como ven aquí con el color verde que trae. Tienen un pequeño video de introducción al modelo para que puedan ver. Por cierto, que no los mencioné antes, creo que salté ese paso. Lo del área de impresión son 180 por 180 por 180 prácticamente. Luego, bueno, vamos a pasarlo a traducir aquí lo que es en la parte del menú en español para que puedan ver qué es lo que trae en el paquete. Tienen toda la información, lo que es el juego mecánico, qué es lo que incluye. Luego lo asecciona el boom para que puedan ver todo lo que es el proyecto, los manuales. Bueno, toda la información muy completa. De verdad que está súper completa la página. Hay unos, de mi parte, desde mi punto de vista, un pequeño déficit y algo en el tema del manual. Pero bueno, está claro que esta impresora está enfocada a un público, a usuario a nivel más profesional. Un usuario que ya tiene tiempo en el sector de impresoras 3D. Si estás empezando, realmente es una buena opción si lo que busca es velocidad, si lo que busca es estabilidad. Tienen toda la información que les estoy dando clara. Aquí todo lo que incluye la parte de los motores, controlador, el hotend, el extrusor. Luego, ¿qué es la parte de la configuración de la electrónica? Bueno, el extrusor, el Bontech, el LGX Lite, que es el que llevo yo en mi caso, en el modelo de la impresora que yo he armado directamente. Ya les había mencionado anteriormente que yo lo que he comprado es el kit mecánico. Que solamente es toda la parte de los perfiles, la tornillería y la parte de la cama. Luego la imagen preconfigurada para Clipper, para el sistema Ratos, que ya eso lo iremos hablando más adelante. Los motores 1LDO NEMA 17. La parte de la cama, importante detallar, es una cama personalizada. Así que no hay opción a poderla comprar aparte. Porque, bueno, está diseñada para el tamaño de esta impresora 3D de la Minio. Aquí ven con el color estándar, como suelen enviar ellos directamente desde Portugal. Por cierto, si muchos no saben desde dónde viene, son impresoras que están todas preparadas directamente aquí cerca, al lado de España, en Portugal. Donde está toda la base de RadRid para el montaje de estas impresoras. Volumen de construcción, como ya les había mencionado anteriormente, de 180. El tema de la estabilidad y la robustez de esta impresora, bueno, son con perfiles de 30 a 60. De verdad, yo creo que la parte más importante, lo más destacable, cuando abres esa caja, lo que te encuentras es con el peso que impresiona a primer momento. Acostumbrado a otras impresoras con muchas piezas de plástico para la parte de la estructura. Así que, bueno, guías lineales, como las están viendo aquí en la pantalla. Lo que nos permite hacer estas velocidades que alcanza la impresora frente a otros modelos que ya hemos mostrado en el canal. Podríamos hablar otro modelo similar en tamaño, únicamente en tamaño, nada en velocidad, lo que es el tema de la Prusa Mini. El sistema modular EVA, que luego se los voy abriendo para que puedan ver un poco con más detalle. Dejarle claro que todo esto se los voy a dar abajo en la descripción de esta publicación. Para que puedan leer y dedicarle tiempo si te quieres animar a meterte en este mundo de impresoras. Impresoras con más velocidad, impresoras con un poco más de calidad, más profesional. Donde incluye lo que es el, podemos trabajar con el sistema Rato que está basado en Clipper. Así que, bueno, se los voy a dar abajo. Lo que es la parte de la caja electrónica, una caja electrónica estándar. Yo, aunque he hecho un modelo de impresión, que se los voy a mostrar más adelante, que está en la página web de Printables. Donde están los archivos de Prusa. Para que puedas descargar diferentes modelos para confeccionar tu propia caja. El portacarrete va en la parte frontal. Todas las piezas para imprimir. Bueno, ya todas esas se las mostraré más adelante. Yo las he hecho todas las piezas de impresión con PETG. 25% relleno y unos 4 perímetros. Así que, bueno. La parte de las dimensiones, si quieres ubicarla en una zona pequeña, aquí puedes ver un poco lo que son las dimensiones. Y luego pasamos a lo que es la guía de construcción completa. Si eres usuario de Prusa o has leído la guía de Prusa, te parecerá, te podrás familiarizar un poco, que es un entorno muy similar. Aunque hay, como he comentado anteriormente, hay ciertos detalles que a veces se escapan y que darle un poco, trabajar un poco la cabeza o la lógica para lo que es entender la parte del montaje. Los perfiles, los ángulos, como ven aquí la cantidad de tornillos que lleva, es parte de lo que nos va a garantizar que luego esta impresora sea súper estable, súper rígida durante el proceso de impresión y pueda alcanzar unas altas velocidades. Bueno, tenés en la página otras publicaciones, otras reviews en inglés, si querés consultarla. Luego vamos a pasar lo que ven el modelo que les comentaba, el modelo de la versión kit y lo que ven aquí en pantalla, lo que es el proyecto EVA. Vamos a pasarlo a español. Una plataforma, un carro de impresión en torno a accesibilidad. El objetivo es poder la elección de usuarios, habilitándolo con diferentes opciones. Poder colocar diferentes extrusores. Yo en mi caso lo que he hecho, el LGX Elite, que les comentaba anteriormente. Toda la información la tienen en la página web. Todas las piezas e impresas para descargar totalmente gratis. Entonces, esto que ven en pantalla es la orientación recomendada, como deberíamos colocar todas las piezas, en este caso PETG. Yo las he hecho todas en ASA para el tema de, bueno, para el tema de temperaturas y porque realmente tenías aquí ahora mismo a la mano. Así que bueno, lo que son las piezas que están viendo, la distribución, cómo van todos los tornillos, cómo van todas las tuercas. Está súper claro y bien específico, ¿verdad? En la página web de lo que es el EVA 3, el proyecto EVA que están viendo en pantalla, que es aparte de lo que era el sistema de la impresora Minion que estábamos viendo anteriormente. Luego tenés la guía para seleccionar si es el modelo de las cores, si es un modelo cartesiana. En este caso el BMO para lo que es el hotend. Va seleccionando cada uno lo que ves en el lado izquierdo y está muy claro, bien específico, ¿verdad? Para saber qué tornillos vamos a colocar. El largo del tubo del PTF que vamos a colocar para, en este caso, para el hotend. Luego si quieres cambiar al mosquito, al Nova, al rápido. Bueno, yo le estoy mostrando ahora para que vean así a manera muy rápida. Un poco un paseo express. Podríamos hablar de toda la información que te encuentra la página. Por eso no me quiero alargar tanto, para que vean que yo lo que he seleccionado en el LGX Elite, lo que es la parte de la tobera para enfriar. Bueno, yo estoy trabajando con este sistema. Sí dejar claro que mete mucho ruido, que más adelante voy a traer al canal una comparativa entre la Prusa MK3S Plus, la Mini y la Minion para que vean el ruido que mete la Mini. Lógicamente, más velocidad e impresión. Necesitamos enfriar ahí a tope, como digo yo. A tope power, a mucha potencia para poder enfriar esa capa. La verdad que es necesario tener esos dos ventiladores dual. Luego lo que tenemos aquí, el TRIHOR, como lo tengo el ventilador de capa. Tienes el estándar y luego tienes la opción este que ven aquí en pantalla, que es el que al final yo he colocado en mi impresora, la ratica, la Minion. Luego lo que es la parte frontal, tenéis varias opciones para colocar un ventilador para lo que es la parte del hotend. Así que bueno, toda la información se la voy a dejar abajo los enlaces para que puedan ir a curiosar, a cotillarlos un poquitico y cualquier duda poder dejarlo aquí abajo, como siempre, en los comentarios de esta publicación. Les dejo ahora con unas tomas de lo que fue el montaje de toda la estructura, la parte de la base. Quería aclarar y hacer mención, que ya había comentado anteriormente, estas piezas en azul, que son todas para la parte de la estructura de la impresora, de la Minion, están hechas con PETG, 25% relleno y unos 4 perímetros aproximadamente. Hubo otras piezas que cambié entre 4 a 5. Lo que es la parte del hotend, si lo hice con asa, filamento asa de FiberLogic. Bueno, lo de la cama personalizada que les comentaba anteriormente, aquí la tienen en pantalla. Realmente se disfruta el montaje según lo que sea el tiempo y disponibilidad de cada uno. A mí al final se me alargó el montaje sobre un mes, ya que dedicaba unas 4 horas aproximadamente durante el fin de semana, entre sábado y domingo. Así que bueno, poco a poco vas avanzando con lo que es el tema del montaje. La placa Octopus que viene aquí en pantalla, lo que son la parte de los TMC2209, que la hace una placa ultra silenciosa, bueno, sin olvidarnos de lo que es el tema del ventilador, que ya más adelante haré una comparativa entre Prusa Mini para que vean el tema del ruido que emiten los dos ventiladores de la Minion. Lo que les había comentado, el tema del extrusor, un Montec LGX Lite, como está viendo en pantalla, la verdad que súper pequeño, ultra pequeño, podríamos hablar del tema del tamaño, luego lo que es la parte del Jotel, un Faetus Dragonfly BMO, que hasta ahora, verdad, el desempeño ha sido muy bien, con filamentos con PETG, con PLA, me toca hacer las pruebas con filamentos flexibles. Lo que era la parte del trijón, que les estaba comentando, para poder hacer la parte del ventilador de capa con doble ventilador 5015, y las piezas que están viendo, muchos me preguntaban la efectividad, el tema de velocidad y los acabados de las piezas. Al final les voy a mostrar unas piezas que he estado sacando, piezas de prueba, bueno, pieza esta que ven en la parte posterior, rugosa con la cama que estoy usando en este caso, un jarrón que le metí velocidad, pero prácticamente para intentar desarmar la impresora, y el acabado ha sido impresionante. Por cierto, si tienes duda, son filamentos de estos bicolor, Twingo, bicolor, para poder hacer impresiones a dos colores, la verdad que el efecto queda muy guapo. Luego, hablando de tema efectividad, tema velocidad y los acabados, bueno, tener en cuenta que las litofanias hasta ahora teníamos entendido, o sea, hablaba un poco de ese, como un mito, o hacer siempre las litofanias con muy poca velocidad. Esta está hecha a la velocidad que siempre he estado trabajando estas últimas semanas, la Minion. Tal como son unas velocidades, verdad, un poco exageradas, frente a lo que estamos acostumbrados en el canal con otro tipo de impresoras 3D. Y el tema, los detalles, ya vieron, la campana queda iluminada perfectamente, no se le nota ninguna línea, no se nota ningún defecto, nada, nada, ningún detalle. Así que al final, por eso comentaba uno de los short videos que había publicado en el canal, sin despelucarse, es capaz de imprimir una litofania con acabados muy, muy guapos. Lo que están viendo es tal cual el proceso de impresión. No les voy a mostrar ahora el ruido, porque quiero hacer la comparativa para próximas publicaciones. Me queda mostrarle un poco lo que es el sistema operativo ratos, cómo va el tema del clipper, para que puedan ver todo el funcionamiento de la pantalla. Les voy a dejar ahora más adelante un adelanto, pero simplemente quería mostrarle lo que es el proceso de impresión, lo que es la parte de la primera capa. Realmente quería más o menos darle un adelanto. Al final vamos a alargar esto, lo que es la parte de la review de la Minion. Podríamos hablar de unos dos o tres publicaciones que vamos a soltar en el canal. Vamos a intentar antes de que acabe diciembre de 2022 para poder sacar todas estas publicaciones en el canal. Eso sí, quiero darle luego una opinión sincera y lo más clara posible después de un mes de uso. Y me gustaría, si pudiera ser para mediados del próximo año, poder volver a hablar de esta impresora para hablar el tema del comportamiento, cómo se ha mantenido lo que ha sido la parte de la estructura y la estabilidad de esta impresora después de unos cuantos meses de uso. Creo que realmente es muy pronto para ponernos a hablar de ventaja y desventaja de esta impresora. Yo, el único punto, lo que ya sí he mencionado anteriormente es el tema del ventilador. Tener los dos ventiladores 50-15, los uno que tengo en la parte posterior del EVA 3. Así que, bueno, vamos a pasar a ver un poco lo que es el proceso de impresiones. Te les dejo ahora en pantalla. Y las piezas, se las voy a mostrar con más detalle las piezas que estuve sacando, tanto un dragoncito como un mini jarrón y las piezas de tema de temperatura y, bueno, diferentes pruebas de calibraciones que he estado sacando con la Minion. Vamos con la parte final de la publicación de lo que es la primera parte del review realmente. Bueno, lo que es el pequeño dragoncito para calibraciones. Luego, si querés ver más detalle, poder hacer zoom a la pieza. Se las voy a publicar en el Instagram. Les dejo aquí abajo el Instagram para que puedan seguirme y puedan estar al tanto de las novedades y las últimas pruebas que voy sacando con la Minion. Prueba hecha a máxima velocidad que estamos trabajando. Todavía nos quedan pendientes calibraciones en la Minion. Colocar el acelerómetro. Se los revelaré o se los iré contando más adelante en novedades cómo es todo el proceso de calibración. Así que, bueno, por mi parte, esto de momento ha quedado muy bien. Yo creo que sería muy mal ponernos a juzgar como el tema de desventajas o puntos negativos. Ya sé que es la cuarta o quinta vez que menciono el tema del EVA 3 que tenemos arriba, lo que es la parte del extrusor. Los dos ventiladores 50-15. Es lo único que yo sigo objetando el tema de tanto sonido. Pero, bueno, lo que es la parte de impresora como tal, la estructura no se mueve. Como ya lo había mencionado en un short video que publicé hace un par de días y es impresionante el resultado. Aquí ven esta pequeña torre. La parte interna de la escalera quedó con muy buen detalle. Piezas de calibraciones, de retracciones que ya hemos hecho después de varias pruebas logrando varios resultados, ¿verdad? Muy, muy guapos y muy satisfactorios realmente. Esta piecita que ven aquí, las típicas galletitas estas de jengibre para Navidad aprovechando la ocasión. Bueno, con la parte texturizada que me está gustando mucho el acabado de esa primera capa. Lo que son los brazos un poco articulados, no como el dragón que ya conocemos mucho en toda la comunidad maker, el tema de impresión 3D. Pero ha quedado muy guapo el resultado. Una pieza que iba a costar y la verdad que mientras hacía el proceso de impresión con mucha velocidad pareciera, por cierto, que no lo he mencionado. Esta pieza que ven aquí, ya la vieron ante la foto y se las voy a dejar en el Instagram con altura de capa 0.3. Prácticamente nos termina engañando y nos quedamos un poco con la duda porque pareciera que fuera menos altura de capa con un acabado muy, muy liso. Así que bueno, jarroncito pequeño que he estado sacando simplemente por hacer pruebas, metiéndole más caña, más velocidad a la máquina y la verdad que por mi parte estoy muy contento con el resultado. Vamos a darlo hasta aquí, esta primera parte del review, del revisado de esta máquina y les haré avanzando, les iré avanzando, les iré comentando en las próximas semanas. Espero para la primera quincena de enero poderles comentar más novedades, tanto el sistema operativo, ratos, lo que es la parte del clipper, configuración y el laminador que estamos usando. Ya les iré adelantando que he dejado a un lado el Prusa Slicer y estamos trabajando en este caso con la Minion con el Super Slicer. Familia, cualquier duda de todo lo que vean las piezas, del proceso de configuración, montaje, la compra, puedes dejármelo aquí abajo en la caja de comentarios y lo iremos hablando sobre la marcha en las próximas publicaciones de la ratica La Minion. ¡Gracias!